Miércoles mitad de semana y Cabeza de Vaca ya van por ti, esto y más, hoy en Regeneración. Un GES giró orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esto se da a días de que la Fiscalía General de la República presentara un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara los argumentos con los cuales el ministro Juan Luis González Alcántara desechara la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador y así proceder legalmente contra el mandatario, luego de que el pasado 14 de mayo la Corte consideró que la decisión sobre el desafuero del gobernador correspondía al Congreso local. Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Cabeza de Vaca se encuentra la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, adquirido por un prestanombres y pagado en tres partes con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos mejor conocido como la estafa maestra. ¿Tú qué opinas? ¿Será prendido y encarcelado el gobernador? Cuéntanos en los comentarios. El Instituto Nacional Electoral INE pagó 2 millones de pesos a Clio, empresa de Enrique Krause que en 2018 hicieron un documental cuyo objetivo era difundir la historia de los procesos electorales en México. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que Lorenzo Córdoba ya era consejero presidente de INE y se prestó a que se creara este material. Ya se pueden imaginar ustedes esa historia, ni un fraude como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y ver de qué trata, agregó. Y efectivamente, al monitorear el documental, el clip específicamente que habla sobre el 2006 no tiene otra mirada más que la que Clio quiso imponer. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, por sus siglas en inglés, ayudará al presidente López Obrador a vender el avión presidencial que adquirió el expresidente Enrique Peña Nieto, para lo cual realizó una licitación. La UNOPS fijó en 2.500.017.512 pesos el precio mínimo para la aeronave Boeing 787 Nº 8 Dreamliner, de acuerdo con el documento que está en la ONU. La licitación no forma parte del acuerdo marco entre el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas. El objetivo principal es encontrar posibles compradores del avión con las mejores condiciones para el gobierno mexicano. La aeronave está en venta desde 2018 cuando López Obrador llegó al poder, sin embargo, nadie lo ha querido adquirir a pesar de que se realiza una rifa a finales del 2020. El regreso a clases presenciales en la capital del país ya tiene fecha para que se lleve a cabo de manera escalonada este 2021. Al contemplar el programa de vacunación del personal educativo, se dio a conocer que debido a la disminución de contagios, los alumnos ya podrán regresar a las aulas. Con alegría, las autoridades indicaron que regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio con todas las medidas sanitarias pertinentes. Para más información visita Regeneración.mx El aeropuerto internacional de la Ciudad de México respondió a las dudas generadas por el uso del celular en sus instalaciones. Esto luego de que el youtuber conocido como Luisito Comunica fuera multado por usar su teléfono mientras esperaba su maleta. Debido a la curiosa llamada de atención que recibió el creador de contenido, él mismo realizó un seguimiento de la citación para indicar que sufrió abuso de autoridad. El aeropuerto utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse respecto a la polémica en torno al famoso youtuber. En un tuit, el ICM indica que no está prohibido el uso del celular en las áreas abiertas. El ICM no prohíbe el uso del celular en estas áreas. Dentro del aeropuerto actúan dependencias como SAT, aduanas, migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales e internacionales que deben de cumplir. Se lee en el tuit. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene la razón? ¿El youtuber o el aeropuerto? Y los memes virales de los candidatos siguen generando varias controversias porque de verdad están pal perro. Así que córrala, bolo, córrele, burro. No es cierto, bolo. Y mi querido bolo, córrete de los videos para que la gente entienda lo que no debe hacer en campaña. ¡Fuerza por México! ¡Fuerza por México! Dístup... ¡Fuerza por México! triste para ti en el violín más pequeño del mundo por favor señor Burns burros idiotas hasta aquí la información no se olviden compartir nuestros contenidos nuestras notas a través de nuestras redes sociales que aquí van a aparecer yo soy Enrique Legorreta y esto fue Hoy en Regeneración